Música Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en un mullo eteno en mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia quede sobre el cielo, que el mar confundido vaya al río a morir Que la noche canta lejos a la mañana, que con las ánimas se fuera a divertir Vivo con la pasión a flor de piel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que regrese y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mi Comunicador de sueños quiero ser Música soy, músico seré, un conductor de sensaciones a tu piel Fábrico recuerdos, cantas con nostalgia, mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy escultor del alma, soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz Música 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 Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé Música Música Que el cuerpo aguante Música Que quiera vivo Música Que el cuerpo aguante Seguiré viviendo tan como soy Música Que el cuerpo aguante Música Música Que el cuerpo aguante Música Música Música